Ah, claro, toca a toca también, claro. Ah, bajan las luces también, tremendo. Ah, no, no, me voy a acercar aquí, eso. Ah, no, no. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, quererte yo aprendí. Qué linda versión. Beso a beso, la noche apareció. Y jugando al amor, nos encontró. Ahora se ve. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, a quererte yo aprendí. Beso a beso, la noche apareció. Y jugando al amor, nos encontró. Muy guay. Muy guay. Me encanta la versión. Muy guay.